El primer tribunal colegiado aplazó este jueves el conocimiento del cese de la prisión preventiva contra Martín González Marte, acusado de matar a tiros a su vecino Francisco Antonio Ovalle, hecho registrado en el ensanche Águila de esta ciudad en fecha 7 de mayo del año 2018. El abogado Rafael Moquete aseguró que la parte acusada pretende dilatar el proceso, por lo que se mantendrán pendientes hasta obtener la pena máxima. He citado a comparecer a la audiencia a los fines de conocer el cese de la medida de cohesión. Ustedes saben que la medida de cohesión, el código establece que deben ser impuestas no por más de 12 meses. El colega que defiende al imputado había depositado unos documentos, presupuestos, se llaman, y no habían sido notificados. Eso dio al traste que la audiencia de hoy se fijó para el día 14, el martes. Que también se va a conocer el fondo del proceso. Los abogados, la familia, la sociedad, el seguimiento vigilante, ese cese de medida de cohesión la vemos como una táctica dilatoria, porque muchas veces se aplazó la audiencia por falta del abogado, por falta hasta de la misma justicia, y hemos llegado al año, el día 9, sin que él haya sido juzgado. El abogado del imputado, Francisco Rodríguez, manifestó. Esta es la primera vez que se iba a conocer lo que es el cese de la prisión preventiva. Hoy, precisamente, cumple nuestro representado un año guardando prisión, y la norma establece que el plazo máximo de la prisión preventiva es de un año. Lo que ocurrió fue que la juez, hace 16 días, revisó de manera oficiosa la medida de cohesión, y la renovó por 16 días porque la ley le prohíbe renovarla más allá del año. Entonces, hoy se iba a revisar esa situación. Nosotros presentamos en el día de ayer una serie de presupuestos, pero además la juez estableció que, como quiera, había que aplazarla porque ella no había dado la resolución anterior, que es la que se va a revisar. Familiares del hoyo exiso coinciden con las afirmaciones del abogado Moquete, pues reiteran, se está jugando con el tiempo. Que un hecho, ya que ha pasado del año, se dé a conocer ya de manera definitiva lo que es una condena máxima a una persona que cometió un hecho que apenó, no solo a nuestra familia ni la de él, a San Francisco de Macoría, el país. Recordamos que en este hecho también resultó herida Escarlen Dominici, esposa de la víctima. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.